Los aguaceros que cayeron en los últimos días sobre convención y que estuvieron acompañados de fuertes vientos generaron temor e innumerables daños en la cabecera municipal. Las comunidades afectadas piden apoyo. El panorama es bastante desconcertante para las comunidades del municipio de convención víctimas de la ola invernal. Daidi Durán, una de las afectadas, narró los momentos de zozobra que vivió junto a su familia. Con viento, viento, agua y eso fue, era de para arriba, así, y de para abajo y empezó a soplar, a soplar. Ya empezó el fuerte bricero, se siguió como un remolino, como un remolino. Y ya empezó, cuando es que empezó a levantar, a levantar y dobló todo y ahí fue un desmando, sacó el techo. Por fortuna no se registraron personas lesionadas, pero sí daños materiales. La crisis ha dejado escasez de insumos como agua potable, comida y elementos de aseo. Los afectados han sacado trapos rojos que se convirtieron en símbolos de auxilio. Porque somos muchos, también no somos nosotros solos, además la mayoría aquí de los vecinos. Funcionarios de gestión del riesgo del departamento y el secretario de planeación municipal visitaron cada una de las viviendas afectadas y verificaron los daños registrados, en especial los provocados en el asentamiento urbano Villacotes. Pues las afectaciones son totalmente preocupantes, porque dejan a muchas familias sin esta estructura en la cual puedan refugiarse. Desde el momento en que se conoció lo ocurrido en este municipio, se ha estado gestionando. Ya las ayudas ayer llegaron a la consejería departamental y hoy ya vienen en un vehículo para el municipio. Según los pronósticos del IDEAM, las lluvias continuarán hasta mediados del mes de junio.